El día de hoy vamos a trabajar en esta sesión el tema de cilindros. Como saben, en la clase pasada, cuando trabajamos el cilindro y cilindro, trabajamos solamente lo que era tetraedro regular. Es decir, trabajamos los ejercicios del 1 al 10 de la página 22. El día de hoy vamos a trabajar los ejercicios del 11 al 20 de la página 23. Es decir, vamos a trabajar esta parte de aquí. Vamos a trabajar los ejercicios que están acá, estos 10 ejercicios que están en esta parte. Y vamos a trabajar los ejercicios de cilindro. Ahora, en el caso de cilindro, aunque no lo creas, este es de los temas de sólidos geométricos, uno de los más sencillos porque es básicamente solo reemplazo con estas fórmulas que están acá. Acá normalmente te piden área lateral, volumen y área total. Te piden solamente esas tres cosas. Ahora, pero en algunos casos a veces te dan el área de la base. Y vamos a recordar que el cilindro es una figura de que tiene dos círculos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Todo el resto del borde del círculo, del borde del cilindro, es liso. Ahora, quisiera que alguno de ustedes me responda lo siguiente. Esta figura que está aquí, esta figura que les estoy dibujando aquí en el medio, esta figura que se utiliza normalmente en los servicios higiénicos, tiene una parte adentro que nosotros normalmente, ¿cómo le decimos? Nosotros normalmente esta figura, le decimos cono, ¿verdad? Al cono del pH. Mi pregunta es la siguiente. ¿Lo que está adentro es un cono? No. ¿No? ¿Qué figura es lo que está adentro? ¿Cilindro? Es un cilindro, exactamente. Entonces, cuando escuches a alguien decir que adentro del papel higiénico hay un cono, pues eso está mal. Lo que está adentro es un cilindro, ¿sí? Justo le quería hacer esa aclaración porque la había escuchado repetidas veces. Adentro hay un cono, un cono, esto no es cono, esto es cilindro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las propiedades del cilindro. Entonces, en el cilindro, nosotros tenemos una altura de cilindro que nosotros le decimos G o generatriz. Pero es básicamente lo mismo. Esta es la altura. La altura y el radio que genera en la parte de la base. Eso es todos los dos datos que nosotros principalmente tenemos que saber. La altura, que se llama generatriz, y en la parte del círculo, el radio. Ahora, tenemos esta figura, la número uno, que nos dice que se forma un ángulo de 53 grados con un ángulo de 10, con una hipotenusa de 10, y que abajo en el centro está O. Si este es un triángulo, rectángulo, y aquí se forma 53, y la hipotenusa es 10, ¿cuánto valdrá este lado que está aquí? ¿Cuánto valdrá la generatriz? ¿Cuánto? 8. 8, correcto. Porque 10 es como decir 5K. Es decir, K vale 2. Este lado sería 4K. Y como K vale 2, como K vale 2, entonces este lado que está aquí vale 8. La generatriz vale 8. Ahora, me falta otro dato. Ya tengo G, que vale 8. Ahora, me falta el radio. El radio vendría a ser la base que está aquí. Si este lado vale 8, ¿cuánto vale toda la línea de abajo? 6. Toda la línea de abajo vale 6. ¿El radio valdrá 3? Pero, ¿el radio cuánto sería? 3. 3. El radio es 3. Solamente es la mitad, nada más. Toda la línea del diámetro valdría 6. Pero solamente el radio vale 3. Entonces, ya tenemos todo esto completo, justamente haciendo uso del triángulo rectángulo notable, que ya lo hemos visto en repetidas oportunidades. Ahora, aquí viene lo importante. Se dice en este ejercicio, le dice calcular primero el área lateral. El área lateral, según la fórmula que está aquí, es 2 pi por R por G. ¿R por G cuánto es? ¿R por G? 24. Aquí está. R por G, 24. ¿Por 2? 48. El área lateral es 48 pi. Ahí tienes el área lateral. Ahora te dice, también te pide calcular el área total. El área total, primero aquí es R más G. ¿R más G cuánto sería? 11. 11. ¿Por R? 11. 66. ¿Por 2? ¿Por 2? 66. 66. Muy bien. 66 pi. Y por último, me dicen el volumen. El volumen es pi por radio cuadrado por G. Radio cuadrado sería 9. 72. ¿Cuánto sería? 72. 72. 72 pi. Exactamente. Este proceso que estoy haciendo aquí, ustedes lo van a copiar. Este gráfico de aquí no hace falta. Este gráfico que está aquí no hace falta. Solamente necesito nada más el proceso en el cuaderno. Nada más el proceso en el cuaderno del ejercicio número, perdón, acá les he puesto uno aquí en el ejercicio 11. ¿Ya? Traten de ir copiando justamente varios círculos. Si pueden haciéndolo, vayanlo trazando con lápiz. De por sí, el proceso es lo que está acá. Lo que he puesto aquí principalmente es el ejercicio. Lo que está de color negro. Ahora, este, voy a borrar el ejercicio 11 para copiar el ejercicio número 12. Vayan terminando, por favor, de avanzar mientras voy, este, voy dejando ingresar a tus demás compañeros. Terminen, por favor, de copiar el ejercicio número 11. Recuerden que ya estamos próximos a terminar el bimestre. Mientras van terminando de copiar, les voy haciendo mención. Hoy día terminamos esta parte de acá. Terminamos esta hoja. Después aquí tenemos tarea domiciliaria, donde hemos hecho el ejercicio 1 y 2 la clase pasada. De cilindro es 13, 4 y el 5. Es decir, el día de hoy tenemos que haber terminado la página 24. Después, nos toca esfera. Esfera es aún más sencillo, porque esfera solamente utiliza dos fórmulas, nada más. Y después de esfera, ¿te sigue? Nada. No hay más. Entonces, después de esfera, vamos a hacer un tema adicional y pasamos a desarrollar lo que sería el cuestionario del cuarto bimestre. Que como, gracias a Dios, estamos justamente al día, estamos en la fecha, en el cuaderno de geometría y en el cuaderno de álgebra, nos va a dar tiempo de poder hacerlo un poquito antes de la fecha. Justamente para que tengan el tiempo suficiente para presentar los materiales que les falte presentar. Incluyendo a los materiales que han sido del mensual. Es decir, de agosto, perdón, de octubre, de noviembre, y por último en diciembre, ya saben que entramos en semana de valotarios y de examens. Terminando, pues, no, todo el trabajo el día 22. Bien, chicos, ¿puedo borrar el 11? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Alguien me falta? ¿A nadie? Ya, perfecto. Voy a borrar el ejercicio número 11, voy a colocar el 12 encima nada más, porque tiene la misma figura. Voy a colocar aquí el ejercicio número 12, ya que tiene una figura muy similar. En el ejercicio número 12, dice así, aquí dice 4 raíz de 2, aquí vale 45. Ya. Demuéstrame tu magia. Si todo este es un triángulo de 45... 4, 4. Exacto. Este lado vale 4, y este lado también vale 4. Pero como solo quiero arreglar, ¿cuánto vale el radio? Dos. Dos. Entonces, g vale 4, y que r vale 2. Ya lo tengo, ya está listo ya. Ahora, en este problema, lo que me dicen es calcular, igual que en el anterior, primero el área lateral. El área lateral, es 2 pi por r por g. r por g... 16. Sería 16. 6, exacto. 16 pi. Ahora, después me piden el área total. 24 pi. r más g. r más g es 6, por r, 6 por 2, 12, por 2, 24 pi. 24 pi. Exacto. Muy bien. Y volumen. Volumen es... 16 pi. 16 pi. Exacto. r cuadrado es 4, por 4, 16 pi. Muy bien. Excelente. Copien también el problema número 12. Como ven, los ejercicios no están tan complicados, no están tan difíciles los ejercicios de cilindros. Justamente los ejercicios de sólidos geométricos, los que tienen vértices, son los que tienen más fórmulas. Los ejercicios como, por ejemplo, los de cilindro, los de esfera, los ejercicios que tienen partes ovoides, justamente no tienen tantas fórmulas, tienen pocas. En cambio, en el caso de los prismas, en el caso de los cubos, de los paralelepípedos, ellos sí tienen un poco más de fórmulas, y es ahí un poquito más enredado, pero en esta parte de aquí, no van a sufrir tanto. Bien. ¿Puedo borrar el ejercicio número 12? ¿Sí? ¿Ya está? Listo. Borro el ejercicio número 12. Vamos a pasar al ejercicio número 13, que también lleva el mismo gráfico, porque básicamente, en los ejercicios de cilindros, siempre se trabaja el mismo gráfico. En el ejercicio número 13, acá sí, el ángulo no está por acá. En el ejercicio número 13, el ángulo está por aquí. Aquí dice 35, y aquí dice 5. Bueno, ya sabemos que es un triángulo de 37, ¿cuánto vale la generatriz aquí? 4. La generatriz aquí vale. 4 y la base 3. ¿Y la raíz cuánto vale? ¿Y el radio? 3. ¿El radio vale 3? ¿Seguro, seguro? Sí, profesor, es que ahí el gráfico debe ser hasta el punto O. ¿Hasta dónde? Hasta el punto O. Ah, ya sí, ya lo estaba viendo. A ver esto, ¿qué pasaría si hubiera sido hasta ahí? ¿Cuánto valdría el radio? 1.5. 1.5. Exacto, muy bien. Si es que hubiera sido la figura así como la grafiqué aquí, aquí si el radio hubiera sido 1.5, y la generatriz hubiera sido 4. Pero en este caso, justo no me había percatado, acá el 37 está solamente hasta LO. Hasta ahí está el 37. Aquí dice el 5. Lógicamente la generatriz vale 4. ¿Pero el radio cuánto vale? ¿El radio vale? 3. 3, exacto. Entonces ya tengo generatriz vale 4, y el radio vale 3. Ahora, en este caso, de este problema, del número 13, en el número 13 nuevamente me dicen calcular el área lateral, el área total, y el volumen. Entonces, vamos a ver primero. 24. El área lateral. 24. A ver, vamos a ver el área lateral. A ver, déjenme ver. 2 por 4, 2 por 4, 8 por 3, 24. Correcto, el área lateral es 24 pi. El área total. 42 pi. 42 pi. Y el volumen 36 pi. 36 pi. El volumen es 36 pi. El volumen es 3 al cuadrado, 9 por 4, 36 pi. Muy bien. Bien, excelente. Buen trabajo. Como ven, no está tan complicado. En el otro ejercicio, en el número, en el número 14, como les dije, ¿no? Si pueden, hagan así varios de estos grafiquitos, porque todos van a entrar más o menos los mismos hasta el 14. A partir del número 15, no nos va a hacer falta graficar todo. Vamos a ver hasta gráficos solamente hasta el 14. Bien, ¿puedo borrar el 13? Sí, no borré. A ver, termínalo, por favor. Termínalo, por favor, Marlon. No se vayan a olvidar, por favor, de enviar sus evidencias. Recuerden que el curso de geometría, la semana pasada tuvimos cuatro clases de corrido de álgebra. La clase pasada, la semana pasada no hemos tenido geometría, pero esta semana sí estamos terminando lo que es geometría. Vamos a hacer una sesión más fuera de estos ejercicios que están aquí, y después va a venir el cuestionario. Así que yo calculo que la próxima semana ya debemos estar trabajando con cuestionarios. Listo. Voy a borrar el ejercicio número 13. Antes de que me olvide, caballeros, antes de que me vaya a olvidar, hay un tema que no se ha incluido dentro de lo que es geometría. Me confirman, por favor, no voy a hacer que a mi manual esté faltando hojas. Me confirman, por favor, de que el manual termine en la página número 27. Termine en la 27 en esfera, o hay alguna hoja más aparte. ¿Hay alguna hoja aparte de la página 27? No voy a hacer que le esté faltando a mi manual. Terminamos todos en el capítulo 24. ¿O ustedes tienen un capítulo 25? Hasta el capítulo 24. Hasta el 24. Perfecto, perfecto, Eso es lo que quería saber. Hay un tema que nos ha faltado, que se le incluye justamente a los estudiantes de sexta, de primaria, primera y segunda y secundaria, que por fuerza lo tendrían que haber tenido obligatoriamente, que es el tema de plano cartesiano, que no lo veo aquí por ninguna parte. Entonces, ese tema probablemente lo vamos a tener que incluir después del tema de esfera. Bien, voy a borrar ahora sí el número 13. Bien, voy a borrar este ejercicio, el número 13, y pasamos al ejercicio número 14. En el ejercicio número 14, como pueden observar, en el ejercicio número 14, la línea sí no está aquí, la línea está para el otro lado, pero es igual, es lo mismo, si ya lo han trazado ahí, no hay problema. ¿Pero hasta qué ejercicio vamos a hacer ahí día? ¿Hasta dónde lleguemos? ¿Hasta dónde lleguemos? Pues dependiendo, porque hay algunos que acá están para ser rápidos, otros que están para ser lentos. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto vale mi generatriz? 3, y el radio 3. Excelente, los dos valen 3, es un triángulo de 45. ¿Mi área lateral cuánto vale? 18pi. 18pi, excelente. ¿Cuánto vale mi área total? 36pi. 36pi. 36pi, correcto. 27pi, el volumen es 17. 27pi. El volumen es 17. 27pi. 27pi. Excelente, buen trabajo. Este sería el problema número 14. En el problema número 15, nosotros ya estamos ahondando ya justamente en lo que es trabajar cilindro, pero sin gráfico. por ejemplo, aquí en el 15 me dicen, mira, la generatriz vale 7. El área, el área, acá dicen 7,1, el área de la base vale 4pi por u cuadrado. me dicen calcular el área lateral, el área total y el volumen. Ok. Primero que nada, me dicen que el área de la base... radio vale 2. Radio vale 2. Exacto. El área de la base es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado es el área de la base. Ahora, acá, simplifica pi, este cuadrado pasa como raíz y el radio valdría 2u. Entonces ya tienes que la generatriz vale 7 y que el radio vale 2u. Cuando tienes la fórmula de área lateral, área total y volumen, no es necesario colocarle... Área lateral vale 28. Ya se sobreentiende, porque estamos trabajando en 1. Entonces, el área lateral sería... 28. 28. 28 pi. 28 pi. 28 pi. 28 pi. Muy bien. 28 pi. El área total... 36 pi. 36 pi. El área total sería... A ver... ¿44? A ver, el área total... 44. 2 más 7, 9. 9 por 2, 18. Y 18 por 2, 36 pi. ¿Y el volumen? 28 pi. 28 pi. Correcto. 28 pi. Entonces al cuadrado 4 por 7, 28 pi. Muy bien. Eso sería para la pregunta número 15. ¿Hasta acá hay alguna duda? Hasta acá creo que está todo claro, ¿no? Pasemos al problema número 16. En el problema número 16 me dicen en un cilindro recto, su generatriz mide 10u, el área de la base no es piu cuadrado, básicamente lo mismo. Voy a borrar el 14. ¿A quién le falta? ¿Alguien le falta a la 14? ¿A nadie? Bien. Vamos a pasar al problema número 16. En el problema número 16, lo que me dicen es, primero que nada, me dicen la generatriz vale 10u. Me dicen que el área de la base, el área de la base vale 9 piu cuadrado. Sin necesidad de hacer el proceso, ¿cuánto vale mi radio? 3. Exacto. El radio vale 3u. Ahora, me dicen primero... El área lateral vale 60 piu. ¿El área lateral cuánto vale? 60 piu. 60 piu. 60 piu. Excelente. ¿El área total? 78 piu. 78 piu, correcto. ¿Y el volumen? 90 piu. 90 piu. Excelente. Muy bien. Como ven, solamente el truco está nada más en acordarte esto de aquí, nada más. Si te lo acuerdas, esto de acá, inclusive puedes desarrollar los problemas que son así sin necesidad del gráfico. Ahora, vamos a ver a continuación el problema número 17. En el problema número 17, acá sí me dan doble trampa, porque acá me dicen el área de una de sus bases, es decir, el área de cualquier base, el área de la base es 4 piu cuadrado. Si el área de la base es 4 piu cuadrado, ¿cuánto vale el radio? 2u. El radio vale 2u. Perfecto. Ese es el radio. Ahora, me dicen que el volumen, el volumen es 48 piu, acaba de decir un cúbico. Ahora, el volumen, nosotros sabemos de qué es piu. Generatriz vale 12. Pi por radio limitado por g igual a 48 pi por un cúbico. Acá se va pi. Generatriz vale 12. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 2 al cuadrado es 4. Vas a dividir. ¿Cuánto es 48 entre 4? 12. 12. Correcto. Exacto. Tenemos que la generatriz, entonces, es 12u. Sin embargo, en este problema, lo que me piden es calcular el área lateral. Y sabemos de que el área lateral es 2 pi por g. ¿Cuánto vale el área lateral? 48 pi. 48 pi. Correcto. 2 por 2, 4 por 12, 48 pi. Esa sería la respuesta para la pregunta número 17. Hasta acá veo que se está, acá veo que hay varios que están participando, veo aquí varios que están trabajando, muy bien, los felicito. Ya saben que de todas formas reciben sus puntos adicionales los que han estado trabajando, han podido ver que justamente en este tercer bimestre a varios que tenían 17, 16, 17 tope de nota en el primer y segundo bimestre, en este cuarto, en este tercer bimestre les he subido la nota hasta 18, 19 y hay a 4 de ustedes que inclusive les he subido hasta 20. Ya saben que es debido a las participaciones. Vamos a ver el problema número 18. Dice que una de las bases, el área de una de las bases es el área de una de las bases es 9 pi u cuadrado. ¿Cuánto vale el radio en este caso? 3. El radio en este caso vale 3 u. Perfecto. El radio vale 3 u. Ahora, me dicen que el volumen es 45 pi u cúbico. ¿Su generatriz vale 5? Pi u cúbico. Es igual al volumen. Entonces, ya sabemos que volumen es como decir 5. El radio en este caso es 5. Por radio en este caso por g. Pero ya sabemos de que en el r, r al cuadrado vale 9. 9. Se va a pi. ¿Cuánto vale la generatriz entonces? 5. La generatriz vale 5. Correcto. La generatriz vale 5 u. Ahora, en este problema, número 18, me dicen calcular el área total. El área total... 30 pi. 2 pi por r, por r más g. R más g, 8. R, 3. Pi, 5. ¿Cuánto sale esto? 48. 48. 48. Sí, correcto. ¿Hasta que alguna duda? Creo que todo está bastante claro hasta ahí. Bien, vamos a ver, el problema número 19 y número 20 son básicamente lo mismo. Así que, vamos a pasar, vamos a dejarlo en el ejercicio número 18 y vamos a pasar directamente a la parte que a ustedes les interesa. Ya saben que me van a enviar los ejercicios del 11 al 18 copiados y vamos a pasar a los ejercicios de tarea, que son 3. Los ejercicios de la tarea, que son del 3 al 5, van a colocar así, Título, Tarea y al costado su título Tarea y vamos a desarrollar los ejercicios que están ahí. En el ejercicio número 3 de tarea, en el ejercicio número 3, ya me dicen los datos. ¿Cuánto vale R? Ahí, en esa figura. 3. ¿R vale? 3U. ¿Y G cuánto vale? 7U. 7U. Así es. En ese problema, lo que me dicen es calcular el volumen. Esto lo van a desarrollar ustedes, no lo vayan a mencionar. No lo digan por favor en la grabación. En el volumen, nosotros sabemos de que es pi por radio cuadrado por G. Así que básicamente lo único que tienen que hacer es reemplazar. Aquí, la solución sería pi por 3 al cuadrado por 7. Esta sería la respuesta que ustedes van a determinar en la pregunta número 3. En la pregunta número 4 vamos a hacer algo muy similar. Porque en la pregunta número 4 tenemos ya el radio. ¿El radio cuánto vale en la 4? Ahí dice. En la pregunta número 4, ¿cuánto dice? Tres, 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 nueve. Sí, tres, nueve U. Así es. Pero en este problema me dicen calcular el área total. Y sabemos de que el área total es 2 pi por R, R más G. Así que lo que ustedes van a hacer es 2 por pi por 3 y entre paréntesis 3 más 9. Igual como lo hemos hecho en todos los ejercicios. Así es como van a determinar el problema número 4. Y en el problema número 5, para finalizar, voy a borrar este, en el problema número 5 lo que me dicen es, ahí primero, al ojo nomás, ¿cuánto vale la generatriz? Tres. ¿Y el radio? Tres. Tres U. Nada más, solamente me dicen calcular el área lateral. Y el área lateral, ya sabemos que es 2 pi por R por G. Es decir, para el área lateral, hay que multiplicar 2 por pi por 3 por 3. Esto es todo lo que tenemos que desarrollar en el ejercicio número 5. ¿Queda alguna duda con alguno de los 3 ejercicios que van a desarrollar ustedes? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Hay alguna complicación? ¿Algo que no hayan entendido en los ejercicios de cilindro? Me parece que todo está súper claro en esos ejercicios. Ya saben que me tienen que enviar sus evidencias del 11 al 18, más el desarrollo de la 3, 4 y 5. La 3, 4 y 5 también tiene que estar en el cuaderno. También lo van a desarrollar ahí en el cuaderno y como ven, no hace falta gráfico para ninguno de estos 3 ejercicios. ¿Ya? Los ejercicios que están quedando, que estamos haciendo en el libro, aquí tienen que colocarle su respuesta. De todas formas lo tienen que hacer. Tienen que colocarle su respuesta porque yo en el curso de geometría, desde hace ya 2 o 3 clases más o menos, les estoy pidiendo que grafiquen y que lo hagan en el cuaderno. Y varios me están mandando en el cuaderno pero todavía no les he pedido las respuestas que deben estar en ese manual. Recuerden que hay revisión de cuaderno y revisión de manual. Así que ahorita revisión de manual todavía no le he pedido a nadie. Solamente revisión de cuadernos nada más les estoy pidiendo en el caso de geometría. Así que desarrollenlo bonito y marquen en su libro de todas formas. De todas formas en el manual ahí pongan ahí su respuesta. ¿Ya? ¿Queda alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Entonces no puede dejar tarea. No, acá está la tarea. Acá están los tres ejercicios de tarea que tienen que resolver. Acá está, mira. Acá hay un ejercicio de tarea, acá hay otro ejercicio de tarea y acá hay otro ejercicio de tarea. Yo no he completado esos ejercicios. Los he avanzado nada más. Sino que dan la apariencia de que no es tarea porque está fácil de hacer. Pero de todas formas aquí tienen sus tres ejercicios de tarea. Cada uno de ellos dos puntos. Si han copiado todo correcto tienen 14 puntos. Resuelto este tienen 16. Resuelto este tienen 18 y resuelto este tienen 20. Así que resuelvan sus tres ejercicios junto con lo que han copiado para que obtengan un 20 más en su lista. Bien jóvenes, eso sería todo para la clase del día de hoy. Hoy día hemos trabajado cilindro. La próxima clase nos toca espera. Así que todos por favor con sus figuras circulares, con chipitaps y con esas figuritas porque vamos a trabajar espera la próxima clase. Ya, la próxima sesión que nos toca el día de mañana. Mañana nos toca clases y mañana creo que nos vuelve a tocar gemetría, me parece. Si mañana nos vuelve a tocar gemetría, ya saben que tienen que estar ahí con figuras circulares. Preferibles más grandes que una moneda. Que una moneda es muy pequeña. Traten de tener una figura que sea más grande como un chipitaps o alguna figura circular que tenga un mayor tamaño porque las figuras de esferas en monedas se ven muy pequeñas y con todos los trazos que le vamos a hacer adentro, como pueden observar aquí, con los trazos que le vamos a hacer, lógicamente la figura va a quedar muy apretada. Así que para el día de mañana, por favor, sus figuras circulares. Bien, eso sería todo jóvenes. Muchas gracias por su atención. Pueden irse desconectando. Espero sus respuestas y eso sería todo. Que tengan muy buenas tardes, chicos. Hasta luego. Chao. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Chao, chicas. Chao. Chao. Chao.